Hola, hola, querida comunidad. ¿Cómo están? Estamos nuevamente por iniciar. Ahí está Gerardo. Estamos por iniciar una nueva transmisión. Vamos a ver si ahí con Gerardo podemos lograr esta transmisión. A ver, esperen. A ver, Gerardo. Ahí estás. Te veo. ¿Vos me ves? También te veo, Mariel. Ay, buenísimo. Bien, bien. Ya estamos más. Se está fluyendo mejor. Sí, al menos las redes, sí. Las redes, sí. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a los que se van sumando ahí. Saludos. ¿Cómo estás? Bien, Mariel, ¿tú cómo estás? Yo bien. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, por acá bien, con calorcito, bastante humedad, 30 grados creo que está haciendo. Así que bueno. Pero bien, bien. Animada aquí para seguir este ciclo, ¿no? De podcast, de este formato, ¿no? Que hemos encontrado para compartir todos estos conocimientos, estos estudios, también en formato de aula, ¿no? Para que podamos entre todos, aprendiendo, ¿no? Ir recordando. En esta, en esta, este es el cuarto, ¿verdad? Sí, el cuarto. Sí. Que comenzamos con la idea, ¿no? De que vayamos transitando estos temas. Y bueno, cada quien va a ir resonando sobre lo que compartimos, ¿no? También desde nuestras experiencias, desde nuestros procesos, cómo nosotros vamos transitando y cómo esta información va despertando, por lo menos en mi caso, la parte de la memoria, ¿no? La memoria cósmica, como alma, entonces comprendiendo mejor el proceso de estar humana. Y bueno, ahí también vos, Gerardo, seguramente venimos conversando estos, estos, estos temas por privado, pero después, ¿no? Darle este, esta entrega, ¿no? Dar esta entrega para las personas que quieran aquí ir aprendiendo con nosotros. Saludos a todos aquí, bienvenidos. Sí. Bueno. Sí, te escucho, te escucho. Ya, súper. Ahí, para iniciar, vamos a conversar en esta sesión, digamos, de linajes primordiales, los elfos y Aldebarán. Y ahí, si vos quieres comentar algo, ¿no? Respecto de lo que vimos en el podcast anterior, ¿cómo está relacionado eso con este tema, no? ¿Cómo hacemos ahí el entrecruzamiento? Sí, el link. Sí, el link. Bueno, saludar a las personas que están ahí, y gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Siempre les digo que hablamos lento nosotros, tenemos ese tema. Y curiosamente, en mi caso, me he dedicado a la pedagogía en algún momento de mi vida, entonces, lo he trasladado a este otro mundo ahora. Entonces, obviamente, se cruzan los dos temas y uno puede, desde ahí, estar con ciertas herramientas para poder dar a entender, primero, los procesos internos de nosotros, que nos interesa mucho eso. Pero también, juntarlo con los aspectos que yo prefiero llamar de teoría cosmológica, como teoría cosmológica. Ese es mi acercamiento al tema. Las experiencias son muy personales, son súper subjetivas. Eso es algo que nosotros lo experimentamos a cada momento como seres humanos. Nosotros somos personas que tenemos una forma de ver el mundo, todos de forma distinta. Pero existen también momentos donde el pensamiento empieza a juntarse con los pensamientos de otras personas. Que han tenido experiencias en otros lugares del mundo que tú ni siquiera te imaginabas y que son más o menos similares, si no idénticas. Y te empiezas a entrar en un ámbito que podríamos denominar de lo simbólico. Entonces, desde ahí, es súper interesante y tiene mucho que ver con el live de hoy día, desde el mundo de lo simbólico. ¿Cómo nosotros podemos, de cierta forma, transmitir información, darnos a entender, pero también absorber información? Porque la simbología, la imagen específicamente, muy principalmente la imagen, también la música y todo lo que son las artes abstractas, son capaces de contener la historia. Y desde ahí, la teoría cosmológica no es tan teoría, ¿entiendes? Desde el mundo de las simbólicas, eso es más o menos el acercamiento. Es como que explicaría, digamos, un poco los fundamentos de por qué el arte o la música, ¿no? Dando un ejemplo, bajan información, ¿y de dónde viene esa información, no? Y por qué se dan esos movimientos, tanto sociales, culturales, en determinados lugares también del planeta, y qué tiene que ver con las razas, ¿no? Con los linajes primordiales que estamos hablando. Y también comprender que, como decías vos, cada uno de nosotros es como un universo en sí, porque cada uno tiene una percepción, tiene una memoria, una memoria celular, que tiene que ver con la ancestralidad, ¿no? Con esto de las razas, de qué razas venimos, o qué vínculos tenemos con determinadas etnias, no sé cómo llamarle, ¿no? No soy muy estudiosa en ese sentido, capaz que vos me das las palabras más correctas, pero bueno, eso, ¿no? Cómo entender qué hay detrás, ¿no? Un poco, qué hay detrás de todo esto que, claro, lo vemos ahora, ¿no? Como en un mundo, un universo de muchas diversidades, de culturas, de idiomas, de creencias y todo eso. ¿No? Que hace parte. Sí. Deducir. Es lo que nos queda. Lo hablamos en los laterales, haciendo ahora el link con la información del lateral anterior. Básicamente hemos ido por tres procesos. O sea, primero hablamos de la casta oriental, que está desde el punto de vista de la fuente cosmológica de Rodrigo Romo. Mota habla sobre la conexión de los orientales con el sistema de Alfa Centauri, que es lo más cercano a nosotros. O sea, hay todo un mundo ahí, todo un mundo y toda una matriz genética que tiene ciertas características. En el live anterior, llevamos cuatro, pero el primero fue como la generalidad, pero en el segundo hablamos de Alfa Centauri. Ahora, en el live anterior, hablamos sobre la raza negra. Específicamente nos dedicamos a abrir la información sobre lo que tiene que ver con la... Compartir lo que ya sabemos, en realidad, muchos de los que estamos acá ya sabemos eso. Pero nosotros añadimos la parte de la ancestralidad a Tierra. ¿Cómo eso se condiciona con la parte estelar? Entonces, la raza negra tenía que ver con un proceso específico del cuarto planeta de la estrella Altair, de la constelación de Áquila. ¿Cómo ellos llegaron hace aproximadamente 13.000 años a la Tierra? Un proceso muy cercano a nosotros. Básicamente, hacer una puerta a través de un comandante llamado Sandalfón, que es el mismo Elías bíblico, Elías de la Biblia, que trabaja con el elemento fuego, que tiene que ver con la parte de África oriental, específicamente esa zona. Y cómo ellos generaron, juntando esa energía de Egipto, juntándola con el Centroamérica, principalmente el Caribe, específicamente, y antes de eso, Isla de Pascua, como que Isla de Pascua, Caribe, Egipto. Hace todo ese recorrido de Sandalfón. Y eso es una casta, llamada la casta Atari, del sistema de Áquila, que tiene etnias, ¿cierto?, que configuran todo lo que es una especie. O sea, todas las siete etnias configuran lo que nosotros somos como especie humana, en cuanto a genética. Compartimos una química, una matriz química, más o menos eso. Entonces, Sandalfón hace un proceso de enfrentamiento directo con las fuerzas regresivas que estaban acá en la Atlántida, con resultados que pueden ser buenos o malos. El tema es que se produjo un cambio en los movimientos políticos en la Tierra. Se cierra la barrera de frecuencia, la gente que estaba haciendo, digamos, cosas no muy positivas para el planeta en sí, obviamente está el planeta más que la gente. Fue puesta en cuarentena y no obligada, pero sí de cierta forma se le dio la posibilidad de que revisaran sus actos. Y ahí viene el tema con los atlantes, específicamente. Entonces, 10.000, 13.000 años y de ahí para atrás 40.000 años aproximadamente, que coinciden con eventos geológicos de inundaciones. Entonces, en esa subida de agua pasó todo lo que pasó, principalmente en la zona de Iberia, la Península Ibérica, Atlántico Norte, y de ahí este movimiento se movió hacia Egipto, específicamente. Y en Egipto, San Dalfón se encuentra ya con otro movimiento, que es el que vamos a hablar hoy día, principalmente. Eso, eso más o menos es la generalidad de lo que hicimos y de lo que vamos a hablar hoy día. Ahí entra la casta arián, con los famosos arios. Se habla de los arios, de los arianos. Entonces, aquí entran ellos muy fuertemente. Entonces, eso, eso, María. Bien, bien, justo, ¿no? Ahí los elfos y Aldebarán, ¿no? ¿Por qué Aldebarán? Justo aquí decía, bueno, buscar esta info del libro de Shaverine, el mago cósmico, ¿no? De Rodrigo. Voy a leer un poquito que habla específicamente de Aldebarán de Tauro. Perdón, de Tauro. Bueno, ¿no? Sí, sí. Como para dar un contexto, ¿no? Y ahí después, si quieres vos, entrar ahí, ¿no? Sí, ¿qué tal? El sistema solar, relativamente próximo al conjunto M45, tuvo sus siete estrellas más externas reposicionadas en el sector periférico en dirección del actual cuadrante que es visto desde la Tierra. Fue comandado directamente por su fundador en conjunto con sus colaboradores, más acabó una separación debido a problemas y soluciones por el consejo liderado por Taurán, que organizó la sociedad con una propuesta piramidal de castas de acceso a la información y el control neural a través de implantes y otros mecanismos de control que incluían las religiones y la formatación de una matriz de control. Efectivamente, la separación del consejo de los 21 comandantes, en el cual Taurán, que es uno de los líderes, tienen ligación directa con el acceso a las informaciones del consejo Yamuna de la Vía Láctea, con el cual Taurán, que tiene acceso directo a los comandantes, o NARA y al propio Yaslon Yas, y a los otros miembros de la supraconfederación, generando así una propuesta diferenciada. Bueno, ahí habla de declarar de guerra, ¿no? Declarar guerra y oposición a la estructura social impuesta en alciones. Uno de los mayores problemas fue, digamos, la unión de tantos grupos estelares, diferentes a lo largo de la formación de las federaciones, basada políticamente en alción. Bueno, aquí habla de Taurán, ¿qué? Ahí un poco que lo traíamos, ¿no? ¿Quién es Taurán? Porque aquí empieza a hablar de los elfos. Ahí, si quieres agregar algo. Sí, ahí lo vamos a juntar con los... Lo que pasa es que hay un proceso que es anterior a lo que tú acabas de describir, que es el proceso de Taurán, el éxodo de Lira primero. Salen todos los grupos de Lira, por razones que... Principalmente de ataque y de especiaría genética, principalmente eso. Robo de genomas para encontrar la matriz del proyecto CAD-DAMON, que era un proyecto que se estaba desarrollando ahí. Entonces, ellos sacan los reptilianos, principalmente una facción de reptilianos, no todos, obviamente. Atacan a ciertos planetas de la estrella Vega de la constelación de Lira y se divide eso en 78 grupos y 49 castas, que Rodrigo Romo lo ha hablado mucho eso. Entonces, uno de los grupos va a dar a Pleiades. Y Taurán, básicamente, vivió el proceso directo desde Vega de la Lira. Obviamente, en el transcurso de muchas encarnaciones. Es una sola encarnación. Entonces, eso es importante también. Entonces, eso pasa cuando está después en Danubio, no me acuerdo si es un planeta o una estrella, pero está en el aglomerado de Pleiades. Entonces, él se decide a salir a buscar a las personas, a reunificar las castas. Ese mismo proceso, por otro lado, Sandalfón también lo estaba haciendo. Por otro lado, Astar Seran también lo estaba haciendo, que es el que hablábamos del primer line de Alpha Centauri. Entonces, después se continúa todo. Más o menos eso. Rodrigo también habla de esto, que en Star Trek Enterprise, con el comandante Archer, muestran toda la saga, que son como, yo no sé si son más de 100 capítulos, son muchísimos. Deben ser más de 100. Como 3 o 4 temporadas, donde explica el proceso planeta por planeta. Se van encontrando con un montón de situaciones y etnias distintas en el aglomerado de Pleiades. Y entra ahí Taurán en un proceso llamado de las guerras temporales. Empiezan a tener acceso a tecnología desde la orden Boronandec, con los que tenían el control de los genomas. En el fondo, ahí entra la Chirion, los gatos, que tienen el control de manipular el espacio. Por lo tanto, al manipular el espacio, controlas el tiempo. Y ahí empiezan las guerras temporales. En ese proceso, Taurán lo que hace es fundar, junto con otras personas, obviamente, fundan el primer Senado Pleiadiano. Con las 108 federaciones y todo ese grupo. Entonces, desde ahí, él tiene unos problemitas y se va de ahí. Un poco asqueado de lo que empezó a pasar. Por cuestiones políticas. El Senado de Alción. Entonces, más o menos eso. Ahí llega el proceso de Aldebarán y ahí empiezan a pasar un montón de otras cuestiones que ahí las podemos ir abriendo ahora. Bien. Bien, perfecto. Sí, sí, aquí justo... Habla de esos problemas o temas políticos, tecnología también, ¿no? Por el tema del poder, de querer garantir que todo esté sometido a ese control. Paréntesis. Sí, sí. Un paréntesis. El gran tema que hay aquí es la genética. Sí. Vamos a hablar mucho de la genética porque ese es como el bellocino de oro que están buscando más o menos. con un padre y ahí empiezan todos los problemas. Más o menos eso. Sí, sí. Justo porque aquí habla de que quería, ¿no? Perfeccionar la raza de los elfos, los humanos, humanoides, ¿no? Y entra todo ese tema, ¿no? De la matriz que desarrolló Torán, que... Y bueno, ¿cómo llegó eso, no? ¿Cómo llegamos aquí a la Tierra con esa matriz? Claro. Bueno, después de ese proceso lo que pasa con Torán es que empieza la guerra de Orión en paralelo por otros temas que venían de otros temas más atrás de las otras guerras, como que reincidieron y todo y empezó a quedar la tremenda embarrada en Orión. Y en M78 específicamente que es un aglomerado estelar que está entre las Tres Marías hacia arriba, hacia entre Béletrix y más o menos y las Tres Marías más o menos en ese sector, ahí se da como el punto más fuerte de la guerra y en ese momento, en ese lugar como Torán ya había entrado más o menos en contacto con Ashtar Seran, con con Sirio Alfa también y con hay con otro que se me con Sandalfón, bueno, los grupos de Sandalfón que ya tenía gente en Orión se juntan ahí en M78 y para hacer frente a la guerra crean un proyecto canalizado por Rodrigo Romo esta información nosotros la vamos ordenando un poquito de 36 razas de soldados específicamente donde para hacerlo muy simple mezclaron a la raza negra con la raza blanca y generaron un súper soldado que permitió ser frente más el ADN que traían de otras razas simbiontes de atrás se generó lo que nosotros podemos denominar la matriz original de los elfos de la Tierra cuando están en ese proceso Sontor es otro comandante de Betelgeuse también de la parte de la raza negra pero por otro lado por otro lado por otra matriz que no por Sandalfón sino por otro lugar similar a Sandalfón por el tema con la raza negra se junta con Torank y deciden dar vida al proyecto de estos soldados perdón Sandalfón con Torank juntan el ADN crean estos soldados y Sontor después se suma a ese proyecto se suma a Torank y crean estas razas de los elfos para que tengan evoluciones más adelantadas y todo el tema para que llegaran al cat de Amón y se recuperase eso básicamente ese era el tema y ahí con ese ADN se van a Aldebaran y ahí entra el que tú nombrabas al inicio sí sí porque bueno justo aquí habla de los códigos los genomas conteniendo códigos micaélicos y metatronicos en la estructura de los dos filamentos del ADN convencional y aquí habla de de los maestros magos que tuvieron acceso y actuaron en forma directa con los proyectos ligados de Torank y así construían un trabajo extremamente avanzado que habla esto de iniciar porque también bueno después empieza a desenvolver todo habla de que lo mismo ocurrió en los sistemas de Canopus Sirius Alpha Nodia Toliman Teneb Arcón Argus los de Sidney entonces mira lo que pasa después de eso es que en los planetas de Aldebaran específicamente en Área 3 y Área 11 no sé si Área 3 Área 4 parece bueno son dos de Aldebaran en el primero Sandalfón queda a cargo de una casta llamada la casta Gai Nashi así le llaman ellos y en el en el Área 11 llega Chontor y queda a cargo de una casta llamada Aurachi una etnía perdón etnía de raza negra de esos soldados pero no para pelear en Aldebaran sino que para evolucionar de una forma libre específicamente y ahí empieza a formarse el comando de Aldebaran y empieza Chontor a de cierta forma perdón Torang empieza a ganar como fama dentro de la de los de los otros sistemas y empieza a ser observado por la confederación la federación galáctica y la confederación intergaláctica por las especies felidias que son los que manejan como decía recién en los genomas por tanto le confían a él en la manipulación de la genética la manipulación de la vida sí en ese momento cuando él crea un comando que es el comando Torach o Torech más o menos lo mismo pero pleiadiano Aldebaran y con ese material genético crean el llamado comando temporal o sea con esa tecnología en el fondo tenían acceso al material de la genética que es el poder sobre la vida con conciencia obviamente y el dominio del tiempo y el espacio básicamente como los Boronandex que eran los felinos o sea la tecnología de los portales poder acceder a tecnologías en ese nivel y de ahí vienen a la tierra y eso qué tiempo más o menos o sea recuerdas ahí o más o menos sí lo que está escrito y que más o menos también nosotros por capturación porque en mi caso por ejemplo yo pertenezco más o menos a este proceso del tema de Antártida entonces un millón doscientos mil años a novecientos mil años de nuestro tiempo aproximadamente esos proyectos llegan a la tierra específicamente por los portales de Orión que estaban en la Antártida que es más o menos la misma la misma estructura de la de la Hiperbórea ahí Mariel te espero que te fuiste ahí volvió más o menos la misma estructura de los Hiperbóreos y eso también es la Atlántida o sea Atlántida vendría a ser un proceso posterior a la Hiperbórea ya en la tierra antes de la llegada del ADN de Chontor con Chontorank desde Aldebaran antes de ese proceso ya habían acá experiencias con los canopianos con los Sirio-Alfa con los Deneb y con los Delira que son los más antiguos esos tres entre los Sirio-Alfa y los Canopos son como una sola cosa los Sirio-Alfa tomaron el ADN de los canopianos entonces más o menos una misma especie todos ellos tenían características del vino principalmente más o menos eso ellos eran como los digamos el consejo planetario y estaban colocados en la Atlántida como los ancianos del consejo kármico de la Tierra y ahí se adhiere el ADN de Torán y Chontor como con dos dos matrices genéticas para la experiencia de cualquier grupo que quisiera venir de afuera entraba tomaba esa codificación genética y empezaba a encarnar sí entonces digamos en Atlántida pasó eso la actual Antártida Antártida ok bien Atlántica sí Antártida Atlántica no era un solo continente la clase pasada o sea en el aula anterior nosotros hablamos de que en el Atlántico Norte por ahí por el Brasil entre Brasil y África más o menos está lo que nosotros entendemos como la Atlántida está Poseidón y todo pero tienen que entender igual como ahora estamos acá en Sudamérica y está Asia por allá también con otro tema son personas totalmente diferentes de nosotros sí en África otro mundo los nórdicos por ejemplo lo mismo pero todos formamos parte de esta civilización que los muchos antiguos coinciden en llamarle la la quinta raza a raíz o la que estamos pasando la quinta raza a raíz que se le llama el grupo ariano así se le llama justamente por este tema de los planetas de lira aria si se llamaban que viene haciendo todo ese recorrido digamos como esa evolución por así decirlo como en ese desarrollo sí 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 bien bueno y que digamos esto en nuestra vida llamemos a mí me gusta ir a la práctica de la vida cotidiana del humano aquí ahora eso como digamos que tiene que ver o como influencia eso bueno lo que vos quieras ahí decirme de tu perspectiva de lo que también vamos estudiando porque cada yo digo el otro día decía bueno nuestro cuerpo humano es el objeto de estudio de nuestra propia evolución de nuestro propio entendimiento de la conciencia de nuestra propia alma encarnada en este cuerpo entonces el cuerpo es como que este tiempo estoy como empezando a conectar con esa parte que está digamos el físico ¿no? y por qué es tan importante en esta digamos reconexión con nuestro ser también tener conciencia de cuidarlo ¿no? por qué hablan tanto de hacer limpieza de hacer detox de hacer meditación prácticas internas hacer un yoga hacer un tai chi un qigong digamos ¿qué tiene que ver todo eso ¿no? con esto del ADN con esto de que tenemos toda esa información y bueno como cada uno está viviendo esa experiencia humana ¿no? como cada uno está viviendo su propia experiencia y va teniendo los entendimientos también hacia donde el alma le va llevando ¿no? porque por ejemplo a mí yo decía bueno no lo último que me queda es el cuerpo digamos me hacía la palabra como decimos en Argentina me hacía la boluda de que de que el cuerpo bueno no en total es lo único que me ancla a mí aquí a la tierra a la comida bueno y ahora es como no ok vamos limpiar cambiamos un poco la alimentación hagamos un detox y ahí fue cambiando también mi percepción ¿no? de la parte ¿no? del todo del todo que somos ¿no? sí 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 mira yo creo que lo que yo pienso es que si si tú lo miras en perspectiva y te pones en la situación de que por ejemplo no tienes cuerpo en otra en otra densidad estás como eres un ojo nomás está consciente digamos está despierta y ve las cosas y las experimenta pero puede entrar en una planta puede entrar en acorrarse al aire a cualquier estructura molecular sería como una estructura sin cuerpo entonces tú entras en un cuerpo y entras técnicamente en una máquina una máquina una tecnología ¿no? claro y hay que cuidarla hay que darle un buen trato hay que ¿me entiendes? lo único que uno tiene no hay nada más que no esa es la gran diferencia justamente digamos es una diferencia fundamental digamos no sé si ideológica pero sí tiene que ver con la experiencia de la conciencia en este sector del universo que está que dice que básicamente toma el control de los otros por sobre el propio dominio sí entonces y ahí entran todos los programas de específicamente que esto es lo que yo entiendo de que el ADN tiene una potencialidad de darle instrucciones ¿cierto? para crear los aminoácidos de toda la estructura para que el funcionamiento de nuestro de nuestro cuerpo tenga una determinada velocidad ahí en los ritmos la velocidad específicamente entonces las células de nuestra que hacen que nosotros podamos desarrollar procesos complejos de pensamiento esto lo estudia Francisco Varela habla mucho de esto de la neurofenomenología un chileno muy bueno que trabajó con Humberto Maturana con la autopoyesis todo ese tema donde está el fundamento específico donde junta la actividad neurológica que son células están digamos gobernadas por el ADN que es el que le da las instrucciones para desarrollar procesos de un determinado tipo que llevan a ciertos eventos fenomenológicos entonces él junta con la neurofenomenología junta digamos el materialismo y le llama el materialismo no reduccionista en el fondo es la actividad y la física cuántica la relatividad lo muy grande y la física cuántica lo muy pequeño la química lo que enseña por ejemplo un Rodrigo Romo que habla de la lo de él es materialismo probablemente pero también pero también se acerca al aspecto fenomenológico que es lo que uno entiende con la máquina que tiene entonces la la fase original digamos del ADN la capacidad original que tenía era de acceder a una realidad multidimensional entonces eso para poder captar eso se requiere una complejidad en el procesamiento de en el procesamiento de datos digamos y eso está cargando de las neuronas que son células la recuperación de eso se puede dar por muchas vías tú puedes hacerlo de golpe o puedes en un proceso de desintoxicación o lo que sea de yoga lo que uno tenga en la mano ¿cierto? el tema es apurar no apurar el computador pero es como darle una limpiecita una limpiadita al computador de vez en cuando ¿cierto? ¿me entiendes? eso básicamente así lo veo no me hago mucho problema no justo dijiste algo que es importante esto de que empezamos a funcionar como en una red digamos en una red que se conecta empezamos a conectar ¿no? con la misma información o empezamos a resonar esto yo lo siento mucho ¿no? lo veo como cuando vamos abriéndonos esto de ir sacando esos dogmas y no sé cómo decirlo no es sacarlo es como integrarlo es como comprender el proceso estelar con la vida humana hacer esa integración de esa información nos va abriendo ¿no? más a esas percepciones porque hablando esto de 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 la resistencia ¿no? me viene la palabra resistencia o bloqueo que yo veo en algunas personas o cuando voy percibiendo ¿no? cuando empezamos a hablar de estos temas hay un hay un hay una cuestión de resistencia interior que es el yo siento ¿no? en las personas cuando empiezo a hablar de determinado tema que la persona no tiene idea o no sé qué y ya empieza el tema de la religión se viene mucho el tema de esto ¿no? de hablar de de ADN hablar de espíritu hablar de alma hablar de creer que es hablando de la religión y esto ¿no? que tiene que ver con los dogmas que aquí ¿no? no solamente en la tierra pasaron en estos otros planetas ¿no? este tema de los dominios de la política a través de la política a través de las religiones a través de las tecnologías entonces bueno como todo eso tiene que ver pero bueno es la percepción cada uno va a ir encontrando o dándose cuenta ¿no? de las informaciones que necesita ir integrando para su proceso porque no no todo es para todos y no todo estamos en el mismo momento claro hay una hay una información que llegó hace poquito me llegó hace poquito unos textos que hablan sobre la sobre una una versión sobre el pasado de la hiperbórea entonces hablan específicamente de cómo tal como ocurrió en Egipto que existían siete tronos o los siete sabios de Adapa que vienen de la de las culturas en en atlantes en el centro de Uru que se le llamaba que estaba en Turquía más o menos en esa zona los Balcanes toda esa zona después eso se mueve a Egipto entonces ahí surge ese es más o menos el contexto de una de las capitales digamos del tiempo de la Atlántida entonces esa información de siete tronos empieza a ser infiltrada por facciones regresivas que buscaban el control tecnológico a través de los viajes en el tiempo o sea la guerra temporal de un grupo de veinticuatro magos negros eso está súper bien explicado en un texto llamado el enuma elich enuma elich ahí lo pueden anotar está en youtube es un audiolibro es súper no es muy largo pero pero muestra básicamente el proceso del templo de uru donde la positiva de cierta forma que tenía que ver con lo que estaban administrando los siete tronos o eso siempre se habla como del siete o el templo de los siete rayos más o menos en su manifestación física esa 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 energía viene a estar administrada por la frecuencia de Uriel lo que nosotros entendemos como Uriel que es la misma frecuencia de Enoch que al mismo tiempo es Mecatrón por eso toda esa sabiduría va a dar a Egipto y en Egipto se hace todo se balnea toda esa información y se transforma en lo que nosotros entendemos como el tema de con las tres Marías y la adoración y el culto a los iniciados que entraban en los templos y los otros no eso es más o menos son setenta y dos Margos Negros ¿verdad? sí ajá como los setenta y dos los nombres de Dios sería como la otra parte de ahí Salomón por ejemplo toma también esa información empieza con la magia salomónica la cultura hebrea antigua viene de Babila ellos dicen los hebreos dicen esto viene de Babilonia bueno Babilonia es más o menos templo de Uru la Atlántida entonces cuando el hombre hizo construir una torre de Babel ¿cierto? que de fondo era la genética era construir las cosas para poder salir para afuera de fondo eso claro para esa digamos del ADN tener esas percepciones multidimensionales claro y entonces que eso ya venía de antes de los elfos de novecientos mil años aquí lo que estamos hablando acá es aproximadamente cuarenta mil años no es más que eso en los textos bíblicos en la hebrea en los hebreos hablan de eso y los textos herméticos del judaísmo también hablan de eso de que existe la la torre de Babel hubo no me acuerdo quién pero hubo alguien que dio la instrucción de confundirlos confúndelos da esa instrucción de Babel con las muchas lenguas no sé ¿me entiendes? se genera esa desunificación tampoco el totalitarismo es algo recomendable siempre tiene que ver en términos médicos creo yo pero hubo esa intención de de cierta forma cortarnos a nosotros la posibilidad de que a través de los cultos nosotros pudiésemos acceder a la parte estelar a través de las enseñanzas los procesos iniciáticos porque como decías tú recién personas que van a tener una un entendimiento de la cosa y uno va a parecer que está hablando en chino pero también a nosotros nos van a hablar también de otras cosas también nos va a parecer chino entonces cada cosa va en su en su boya sí sí total eso es lo que se alteró y se modificó brutalmente bajo una estructura totalitarista en Atlántida para lograr que el ser humano llegase a su autodestrucción o básicamente a un nivel de control donde podían ser abducidos de una forma totalmente despiadada por intereses genéticos más o menos menos eso ser el lado oscuro de Egipto sí no bueno es que por ahí cuando ir a determinados lugares también hablar de estos lugares ir a determinados lugares a ver bueno pero bueno es el camino del alma cada uno va a donde el alma le va llevando y tendrá que aprender integrar algo bueno sí creo que me defía un poquito de la cosa el tema es que el tema de las religiones en ese tiempo empezó a surgir mucho el culto a una diosa llamada Pirena que básicamente Pirena viene a representar la frecuencia de la famosa Inanna que es una prima de Marduk de Alá y todo este grupo de la parte de Alá no es Alá no es una entidad Alá no es una persona es una entidad igual que Yahvé siempre se habla eso te confunde porque tú tratas de visualizar a Dios y Dios es la suma de las cosas básicamente la palabra lo está diciendo es un proceso entonces es una entidad a la otra entidad otra conciencia y debajo de esa conciencia como como organización aparece el Marduk el Lil Enki que tiene que ver con la gente de Alcione de la Antártida y los temas políticos actuales yo no voy a decir nada más pero es como que la verdad no me he enterado de ese tema pero en el fondo si en ese tiempo se dio ese baneo de los tronos originales a través de estructuras sectarias el sectarismo de todo lo que tenía que ver con la proliferación de pasar la política por ejemplo así que aquí hago aterrizándolo mucho aquí hay elecciones el domingo acá en Chile de gobernadores de presidentes hay una papeleta que tiene como 800.000 candidatos yo eso no lo entiendo eso es dividir para gobernar o sea es literal pero expresamente dicho ahí entonces la gente se confunde porque la gente no tiene tampoco por qué tener la capacidad de almacenar en su cabeza la historia y política de 600 personas por región eso es una cuestión controlada que más o menos te da a entender cómo fue el proceso en lo religioso en el pasado esto es político pero en el pasado fue la política en las religiones es como una misma organización un mismo formato de organización que se va plasmando tanto en la política como en la religión y así ¿no? y también ¿qué tiene que ver esto también esto de volviendo al tema de los elfos ¿qué tiene que ver con la raza roja? por ejemplo claro entremos ahí ¿no? ya que es como que me fue llevando ahí ¿no? para donde vos estás más o menos para ese sector ¿no? para ahí no sé Perú toda la parte de ahí de arriba sí lo que pasa es que Inanna cuando aquí hay que seguir con el tema de Inanna y la desconfiguración del sagrado femenino en el fondo se empiezan cultos lunares porque los programas de abducción tenían su fase de la luna entonces se empiezan la adoración a la luna siempre el factor común de los cultos antiguos y aquí entramos en la parte de los indígenas la parte de origen y ahí entra la raza roja que en el fondo siempre estaba este tema de que había un lugar específico al que no se podía entrar porque ahí tenía que comer el lobo o sea por decir algo y ahí ¿me entiendes? es el lugar santo donde solamente y eso era la estructura y ya después con el tiempo se empezó a transformar en otra cosa donde se empezó a aceptar se empezó a naturalizar el hecho de que se tenían que hacer sacrificios para los donakis esas estructuras específicamente en varios de los casos aquí podríamos entrar en la parte de la Atlántida específicamente porque está cercada por hielo y todo ese tipo de cosas entonces probablemente hay tecnología y que debe servir para el control del clima para el control mundial el control del clima y un montón de cosas entonces esas estructuras habían sido puestas antes por antiguas civilizaciones como los canopianos como otros seres que estaban antes colocaban esas estructuras como pasó en la construcción de Machu Picchu por ejemplo tecnología con la naturaleza orgánica probablemente tal a cargo de Machu Picchu hace no mucho hace 7000 8000 años más o menos esa es la época de Machu Picchu pero estos otros procesos lo que hacían era que hacía que la gente en vez de ir a esos lugares a activar esa tecnología entraba en esos lugares y lo tomaban como un lugar de sacrificio ¿qué tenía el sacrificio? tomaban a los mejores así literalmente tomaban a los mejores espécimes espécimes raciales de la época podían ser niños o podían ser gente con mucha muy iluminado o cosas así y les capturaban de material genético los mataban los llevaban a los mataban los sacrificaban ah claro y eso por eso todo ese tema de los rituales ¿no? toda la parte ritualística bueno esto de sacrificios eso vendría a ser más o menos el fondo el fundamento por el cual los cultos lunares construyeron la adoración a los dioses viene de la deformación del sagrado femenino que es un problema no tiene que ver con la con la naturaleza original de las mujeres que estaban en comprensión de la magia y todo la cuestión con la naturaleza con el entendimiento de la física del sol y todo eso con esta otra cosa que básicamente era un derivado de la 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 básicamente de la luna principalmente lo único que nosotros teníamos con su experiencia de los telar era la luna claro porque fue tomada la luna ¿no? fue tomada para que eso hicieran eso sería lo hicieron todo fue como una un mismo plan claro ahora una forma de control de control porque esto se iba a empezar a saber en algún momento entonces ¿qué hicieron las castas sacerdotales específicamente o los hierofantes que tenían acceso a la captación multidimensional que tenían el ADN élfico también lo tenían ¿me entiendes? porque no no es que uno sea de una autoridad de alguien sino que también lo puedes tomar y lo usa una neunaki también entonces empiezan a establecer vínculos con las comunidades indígenas que estaban en la selva que eran los que venían de la Atlántida encarnando los temas élficos en el ADN élfico que venían de Sirio Hadara venían de Arturus venían de Sagitario los Ascianos ¿me entiendes? toda la gente que vino que venía con los traumas de la guerra de la Atlantida empieza a encarnar en la parte indígena y esos indígenas tenían líderes y esos líderes empezaron a hacer negociaciones con los sacerdotes hierofantes que tenían el conocimiento que eran entrantes entonces ahí empieza el tema de los sacrificios de la segmentación por castas empiezan a replicar lo mismo ¿no? como en otros lugares ahí empiezan a replicar eso y también los infiltrados digamos porque se infiltraron para hacer eso con esas con esas con esa civilización ¿no? de los no sé qué sé yo época incas mayas todo eso ¿no? toda esa línea Antiguamente aquí ya creo que este ya es el tema entramos en Sudamérica todos estos pueblos los que estaban en la Antártida en la antigua Iberbórea con portales Ameriones Meriope Atlas creo que son como cuatro los pleiadianos principalmente Aldebarán ahí están los portales directos Aldebarán y Alciones todos esos grupos empiezan a distribuirse empiezan a mezclarse con los Amanas de Sirio Alfa de Canopo de la parte del norte de la estrella maya también había un portal entonces los mayas que están en Centroamérica muy probablemente también son tienen que ver con ellos que son como tenían el ADN el fico el ADN el fico uno se lo imagina como con las orejas puntiagudas y también había de eso pero principalmente el ADN el fico desde lo que nosotros podemos entender son los los chavantes los amazones los guaraní los mapuche todos los pueblos de los incas los mayas ellos son mitad blancos mitad negros son morenos es cosa de de verlos nada más son como se dice trigueños ¿no? claro porque no rojo decir algo claro porque no son ni blancos ni negros y el color ¿no? de la piel tiene esa mistura entonces la pregunta que tú decías recién Mariel se genera esta 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 mixtura de los de los de los elfos empiezan a evolucionar y hay líderes dentro de ellos los caciques los toques las autoridades de ellos y ellos por desconocimiento porque eran razas que venían con los traumas de Maldek de los planetas que habían sido destruidos en otro lado exiliados refugiados y venían y empezaron a encarnar acá y después en la Atlántida les vuelven a hacer el mismo tema entonces venían tremendamente chocados toda esa gente ¿chocados con qué? con el miedo con el miedo a la autoridad a lo que hay más allá el concepto de Thule por ejemplo que en la que los grupos estos del nacionalsocialismo tomaron en algún momento este concepto de Thule que significaba en pocas palabras tiene muchas significaciones pero significaba más que nada lo que hay más allá como eso entonces hay un pueblo en específico o sea espérate la generalidad de los pueblos lo que hacían era dar sacrificios y los adoradores de la pirena principalmente que era como la frecuencia de inanas lo que hacían era llevar a estos elegidos dentro de las comunidades indígenas y los llevaban a ver digamos los misterios entonces se hacían sabios se hacían profetas porque ellos sabían lo que iba a pasar pero en realidad no es que estaban viendo en el tiempo porque es imposible ver el futuro no se puede ver nosotros tenemos la posibilidad de cambiar el futuro pero ellos tenían la capacidad de ser videntes porque tenían acceso a los programas a lo que se iba a hacer en 30.000 y 40.000 años que estaban digamos patrocinados por Inane por los otros tipos que tenían el control político del planeta claro sabían la agenda claro claro la agenda eso eso principalmente entonces ahí surge un concepto muy fuerte aquí quiero llegar al de la la llamada piedra de Venus o las piedras de Venus esta cuestión es es loquísima porque hace poquito como hace dos semanas atrás yo creo que lo hicieron antes ya pero como hace dos semanas atrás tomaron un un cristal de cuarzo y se dieron cuenta de que pudieron almacenar la parte genética el ADN meterlo ¿cómo vas a sacar eso después? otro tipo de tecnología fue probablemente a base de hidrógeno entonces ellos hablaban de las piedras de Venus entonces les pasaban piedras a los indígenas siempre había un tema de ahí surge el tema del dinero se transforma con el intercambio de metales pero otro tema otra ala pero en el mundo lo que querían ellos era tener como algunos algunos indígenas tenían el contacto antes con los seres de la fraternidad blanca original de los canopianos de los sirio alfa los de los denes todos los ancianos de la tierra ellos tenían guardada esta información en cristales esa información son guardadas digamos bueno yo me acuerdo cuando conecto ahí con la línea de Lemuria que es la tecnología lemuriana que guardan la información en los cristales claro este concepto de la piedra de Venus en el hebraísmo por ejemplo la parte hebraica se habla siempre de que en una de las siete iglesias de Grecia en el fondo son los siete sabios de Grecia también que es la misma estructura se habla de que en algún momento la persona accede a tener un nombre un nombre espiritual y ese nombre espiritual viene tallado en una piedra los que vieron el lucero del alba que es Venus Venus es como la piedra que brilla se generó toda una estructura dogmática en torno a eso entonces los indígenas de ese tiempo tenían acceso a esas piedrecitas y hacían transacción de cierta forma intercambiando el material genético que venía de los antiguos obviamente que no todos los caciques eran de buenos trigos también había hay gente que ¿me entienden? pero la mayoría por miedo entraban en las transacciones con estos hierofantes negativados y se generaba la estructura de los sacrificios todo todo va a ser la parte genética sí 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 como como bueno al final ¿no? yo hoy puedo darme cuenta que cuando esto te decía también te lo compartí Gerardo que tanta cosa que hay para sanar para limpiar que vos dices por favor ya para un poco pero me doy cuenta que esto de hacer estas limpiezas sería del ADN en realidad es como la información que no le sirve al ADN es como ¿no? a ver ¿qué necesito sacar de todo esto que está distorsionando este material original ¿no? que tengo codificado aquí en este cuerpo entonces ¿cómo también esto de estar en esa conexión ¿no? en ese entrelazamiento con nuestros fractales que se pueden presentar ¿no? ya sea en cualquier forma ¿cómo también ellos acceden o cómo nos ayudamos a que podamos nutrir o despertar no sé qué palabra puedo usar el ADN que el ADN original digamos ¿no? para o para poder sostenerlo mantenerlo ¿no? y con esto de que vino la pandemia fue como algo que bajaron para que para que se digamos se modifique en el ADN cuando se colocaban las 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 los los pinchazos a mí yo empecé a canalizar en ese momento cuando me llegaban a mí esa información me llegaba pero lo podía ver me mostraban me hablaban no sé todo un que fue un momento realmente para programar a través de esas de esas esos pinchazos insertar información que iba digamos a ¿no? a magnificar alguna parte del ADN de la parte ¿no? entonces era como bueno fue como todo un plan una estrategia para ¿no? para manipular esto ¿no? para manipularnos claro ahora siempre va a haber detrás un elemento dogmático o sea este tema de la de la industria farmacológica ¿cierto? el control de las masas a través de la de la del acceso a esto generan en el subconsciente colectivo una una imagen de que la farmacología mundial es la nueva iglesia de los nuevos tiempos más o menos eso pero fíjate que el tema se está abriendo cada vez más hacia el aspecto de vincular a la ciencia con la religión la tecnología porque yo no digo que en el tiempo ese la la enfermedad no existió la enfermedad sí existió a mí me dio pero no me vacuné se me pasó con la herramienta de manejo con el yoga no puede hacer autoconvolución y eso se va solo a mí no hace ejercicio un poco a mí no me dio ni tampoco me pinche claro entonces el tema que queda en el subconsciente de la persona que no se hace estas preguntas y no tiene por qué tampoco cada uno vive como quiere pero queda la la idolatría a los a las farmacéuticas y a las personas que están en el en el en el estándar me acuerdo me haces acordar en esa época no de decir no porque no sé qué dicen en no sé qué farmacéutico no sé qué cosa y hablaban y que ay yo no podía escuchar bueno cada quien con su tema entrábamos en una cosa que yo decía no 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 pueden no se dan cuenta de todo esto pero bueno la gente tenía que pasar por eso ¿no? o sea claro finalmente lo que redondea todo el tema es la es el como el control de la a través de las infiltraciones que ellos lo generan en las ideas que a veces son buenas porque ¿quién no dice en algún momento por ejemplo va a haber una pandemia y todo y viene lo de la el comando estelar no sé le pasó oye aquí está el antídoto repártalo ¿quién no dice que eso se transformó que lo pasó por varios filtros después eso se transformó en una herramienta de control le hicieron algunas modificaciones al mismo antídoto ¿quién no dice que eso pudo haber sido también como pudo no haber sido pero la evidencia de que el trabajo sistemático que hacen ellos siempre a nivel de control a través de la la creación de las revoluciones a través de la infiltración o sea básicamente lo mismo que pasaba con los hierofantes que entraban en contacto con las autoridades con los presidentes digamos de los de las comunidades indígenas con los toki con los caciques con los ancianos de las comunidades ellos entraban en contacto con ellos para inseminar digamos las dudas siempre como la incertidumbre entonces la población se empezaba a dividir los militares por ejemplo en el mercado en Chile tenemos carabineros la policía ¿cierto? la gente más cercana a los civiles son casi civiles los carabineros son gente que es muy común uno viven aparte tienen su tienen su estabilidad económica y todo porque tienen que trabajar con otras con otras fuerzas pero ellos son parte del pueblo también entonces ese odio se empieza a inseminar desde arriba empiezan las guerras civiles se empiezan a inseminar eso es lo que pasó y este punto es como reinteresante porque aquí viene el tema de la de la esvástica y todo yo lo vi muy muy claramente hace poquito estaba investigando sobre un grupo que es el el pueblo de los gunas o los cunas en Panamá ah sí aquí los cunas son un pueblo muy especial porque ellos tienen una característica que es como exótica que es que en sus poblaciones uno de cada 144 e incluso más que me lo comentaba una persona hoy día nace con albinismo ah mira albino de alba 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 los albino la misma frecuencia albina que te comentaba de los antiguos liranos canopeanos en esa frecuencia estamos hablando de ciertas distracciones para arriba pero más o menos esa estructura como más o menos así digamos como nórdico algunos con pelo otros sin pelo pero con la característica albina el albino por lo general no tiene pelo como más o menos esa frecuente pero digamos el rostro digamos las facciones son indígenas claro tú lo viste es la cara de un negro pero blanco es ver un negro la nariz los pómulos los ojos los párpados tienen características bien especiales entonces en el caso de esa claro en el caso de esa comunidad no es una no es un defecto lo que pasa ahí ellos ya saben eso claro es otra raza es otra etnia está ahí no tiene ningún problema entonces que pasó que en algún momento los se empieza a sembrar este fanatismo ideológico de que las policías son malas y después los policías se aburran de los otros que le dicen que son malos y los atacan la derecha y la izquierda lo saco porquería que aquí arman a estos compadres para generar los conflictos civiles y en algún momento cuando la población ya no da más o cuando por ejemplo las policías ya no dan más le piden ayuda al de arriba como dice aquí hay un músico famoso que es súper comunista pero yo estoy muy de acuerdo con él es lo que dice Jorge González es como un Charlie García acá de Chile de los prisioneros él dice a los yanquis aparecen los yanquis siempre detrás de la cuestión pero no es el pueblo de los Estados Unidos es las facciones de las SS la pirena por ejemplo tiene que ver con la la inana la misma inana tiene que ver con el mito de medusa la medusa tú sabes que tenía cabellos y tenía 18 serpientes algo así tiene que ver con eso entonces cuando las serpientes se cruzaban en la caída de los cabellos se formaban una S y una S claro alguien tiene la solución digamos ¿no? a todo esto siempre alguien tiene la solución pero después de haber creado todo el problema ellos crean el problema para después tener la solución eso pasó en Panamá en el año 1925 entonces se llamó la revolución de Tule le pusieron justamente como te decía Tule significa tiene dos significados eso Tule significa lo que va más allá en el fondo entender de que estamos todos en un planeta y que estamos encerrados y que hay una corporación acá que está haciendo lo que quiere con nosotros y nosotros no estamos dando cuenta en el fondo eso entonces el Tule era el nombre de un lo tengo anotado acá que yo lo estuve mirando el Nelec Cantule Nelec Cantule era un líder era un líder era como un sabio de las comunidades y la hija de un de otro compadre que no sé no me acuerdo quién es pero era como una persona muy cercana a él llamada María Colman indígena ella cuna todos ellos cuna ella cuenta en un en un documental que se llama así lo vi y así me lo contaron así se llama así lo vi y así me lo contaron está en YouTube que habla sobre la revolución Tule ella cuenta de que ella estando chiquitita el papá le dijo mira voy a tener esta reunión con Cantule Cantule me dijo tal cosa y le encargaron a ella teniendo algo así como 10-12 años que confeccionara una bandera porque esas esas mujeres de esa comunidad son famosas por los tejidos eso llega hasta México toda la Centroamérica todos ellos son los pleiadianos antiguos que venían de Aria y que también venían del Ártico Norte también se juntan ahí todos estos ellos son elfos ellos son lo que nosotros podemos entender como los elfos entonces ¿qué hace ella? probablemente por la inseminación ideológica y sin saber y ella lo cuenta con su propia boca lo contó con su propia boca esto aparece en el documental ella hablándolo con su propia boca dice yo escribí dibujé la bandera como se me ocurrió y sabes que lo que se le ocurrió fue una bandera como la de España una amarilla o rojo y al medio le hizo una esvástica o sea dejó tremendo problema pero esto fue en el año 1925 después de la primera guerra mundial más o menos mira y ahí ya estaba la marca dejando una marca por ahí ¿no? claro ¿cómo será que se analizó eso? ¿cómo será que llegó a esa ella ella lo canalizó entonces ¿qué es lo que dijo ella? o sea ¿qué es lo que dicen los sabios de esas comunidades y también acá en Sudamérica? ellos hablan del Kunayala en el fondo el nombre que es el nombre de Lemuria ahí termino por ejemplo la palabra Nana o Naná en su lengua significa madre tierra la palabra Mu significa agua lo asocian con las inundaciones y ellos decían venir ellos dicen que no vivían originalmente en ese en ese grupito de islas que hay en una en la ribera del Darién que se le llama ahí en Panamá viven como en islas ellos igual que los Uruk de Bolivia entonces los indios Uru que le dan el nombre a Uruguay hay otro tema pero ellos decían venir del continente ellos decían que venían de las tierras altas en su pasado habían venido de las tierras altas las tierras altas lo único que hay ahí es Colombia Ecuador hacia el sur venían de Lemuria y lo que ellos tenían para organizarse como comunidad era justamente esta esvástica en el fondo es la misma cruz que tiene cuatro puntos geométricamente no le vamos a dar muchas vueltas eso es la misma cruz entonces ¿cómo se confirma eso? en los incas que están un poquito más abajo de ella no sé si los aztecas también pero los incas tenían este tema de las cuatro de las cuatro direcciones sí sí bueno igual bueno seguí contando seguí contando voy a buscar una cosa el conti suyo el anti suyo el koya suyo y el chin shai suyo eran cuatro suyos ya su sí bueno justo aquí me acabo de acordar está ese símbolo aquí en el libro en el libro de la método ascensional Boronandek Melchizedek de Rodrigo espera que lo encuentro bueno y este también yo tengo este símbolo que me dicen que es eso es parecido al símbolo claro pero este este es el puente el puente antacarana ¿no? ah pero se tiene tres por eso lo tiene tres pero parece que tiene cuatro bajo la forma no es que con el tres fíjate que en el en las culturas celtas donde estaba el tema de la pirena de freya todos los dioses que tienen que ver con la mitología antigua de Europa sí donde vienen estos cultos de antacarana cercano a Egipto y todo el tema sí ahí no sé si ves las cuatro como una cuatro estrella ahí ya claro ahí ves sí si se alcanza a ver está el siete y el ocho siete y el ocho tiene esa forma que no sé bien que todavía no estudié pero bueno mira este es todo lo del ichín y tiene los símbolos ya claro ahí está la obra genética sí claro perdón ¿qué me estabas diciendo ahí? que el cuatro trabaja trabaja con el sesenta y cuatro sí bueno ahí vamos a entrar en la parte numerológica desde la de la de la ologenética del ichín ahí ahí está saludando hola y ascensional un compañero ahí hola con el templo de Enoch o sea el templo de Uruk y Enoch y todo eso entonces el fondo de esto yo pienso que tiene que ver con cómo estos símbolos se han ido como deformando a través del proceso de primado negativo se les da otro significado al final y el significado tiene que ver con la destrucción o sea primero lo que se hizo en ese lugar fue darle una connotación negativa a los procesos de autonomía que podían tener los pueblos les reconocieron la autonomía y todo pero básicamente se les deja estar ahí como con su bandera y igual como pasa un poco acá con los mapuches también buscan su autonomía pero ellos no tienen la concepción militar de poner digamos armamento en las fronteras que es como o sea de cierta forma bajo ciertas circunstancias está bien está bien para que los los países puedan evolucionar de una forma sosegada tranquila armónica y no se provocan las invasiones veladas que hacen estos ideólogos y locos que alman la revolución pero hasta cierto punto también hasta cierto punto con una cierta lógica de intercambio y no la lógica del miedo al otro del miedo al país vecino bueno claro ahí hablando de esto del esto el los códigos de conducta ¿no? me recuerdan hay un código que habla sobre bajar las barreras bajar las barreras para digamos esas fronteras se abran y que podamos hacer estos intercambios que podamos crecer conocernos que podamos interactuar porque claro lo que pasa que hay tanto tanto miedo en ese miedo del dominio ¿no? de perder las libertades de perder su espacio de perder está tan arraigado eso que digamos algunas comunidades son muy cerradas también ¿no? y no solamente hablando de esta parte sino incluso el judaísmo toda esa esa digamos este parte del del planeta que son muy los ortodoxos ¿no? los semitas los pueblos semitas eso viene del proceso de Pléyade ellos venían con esa herida del inseminada esa herida del miedo al otro de que yo tengo una verdad y tengo que defenderla y esto es lo justo esto es lo verdadero pero nada más nosotros no solamente entonces terminan haciendo un millón de cosas como decimos acá las hacen todas y eso empieza a permear también en la espiritualidad y es complejo sí sí muy muy complejo muy complejo tiene que ver yo o sea haciendo hablándolo de una forma muy personal ya mi opinión personal es que el proceso de los comandos estelares las semillas estelares primero que nada las canalizaciones los métodos todas estas cosas son canalizadas no son de uno no están en la en la biblioteca como decía digamos que ya lo siento ya lo sé pero también es como está disponible esa información que es parte de la fuente y ahí cada uno va captando de acuerdo a su frecuencia de acuerdo a lo que necesita integrar o lo que necesita hacer con esa información claro o sea está el factor que son números son movimientos frecuencias tú las captas de acuerdo a lo que tuviste digamos creado por tu creador el que la persona crea y después tú juegas con eso hay una etapa intermedia donde obviamente uno de cierta forma debería intercambiar todas estas informaciones con esas voces internas o estos estados psíquicos digamos de captación que en el fondo es la captación de la propia naturaleza que te da esa información de tu campo magnético absorbe esa información y tú tienes una 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 capacidad de poder ver eso lo decodificas fenomenológicamente y se te aparece tu entidad incorporas algo pero eso al mismo tiempo te empieza a transformar en un ser social te empieza a transformar en una persona que puede interactuar no solo con las otras personas que están hechas de debas que están hechas de factores este holograma virtual pero también yo me empiezo a comunicar con otras cosas como las piedras como los animales como las plantas claro y este este tema de la telepatía que se da entre humanos ¿no? eso también ¿no? ¿por qué sucede? que también te preguntaba nosotros conversamos sobre nuestros procesos internos a ver qué me empieza a pasar esto le digo Gerardo me empieza a pasar que yo puedo es como que puedo saber qué va a pasar o me trae la información a alguien y ya veo algo pero no me pasa con todos entonces bueno ¿por qué sucede ese tema de telepatía con determinadas personas y con otras no? bueno eso también ¿no? tiene que ver con el tema de la raza de la parte de estelar ¿no? creo que es eso de la memoria nuestra memoria cósmica en cualquier proceso de comunicación sea de la distancia que sea tiene que haber un intermediario tiene que haber un deco el deco yo creo que es el ADN ahora no conocemos los alcances del ADN en cuanto a la a la a la capacidad bueno el átomo tiene una capacidad muy grande de almacenamiento de datos a través de la de las partículas alfa todo lo que tiene que ver con los procesos del sabor y el el sabor y el color de los quarks probablemente capaces de almacenar mucha información de datos esos aparecen los agujeros entonces imagínate la relación que debería haber ahí es entre una cantidad muy grande de datos y la distancia o sea si algo es capaz de perforar el espacio muy probablemente es capaz de provocar fenómenos en el tiempo porque el espacio está ligado al tiempo de una característica que nosotros no podemos mensurar o sea que trato de decir con esto que esto ya se está hablando las telecomunicaciones a través de las partículas como los triones que se usan en tecnología cuántica de mandar datos muy lejos nosotros estamos hechos de eso y nuestro material genético está organizado según esos patrones según ciertos arquetipos probablemente matemáticos que yo desconozco pero que deben ser relativamente perfectos de cierta forma entonces esa perfección permite que las cosas estén en conexión claro la matemática fractal la matemática fractal claro la física escalar todo mezclado en ese pero en el fondo es y todo es científico en realidad y no es místico no no es místico yo pienso la forma que uno puede encontrar mejor de poder entender y desmitificar esto es entendiendo todo esto como velocidades como distintas velocidades a mayor velocidad vas a tener mayor imagínatelo nada más algo que vibra muy rápido tiene mayor capacidad de tomar información toma mucha como luz pero y la frecuencia es más larga ¿entiendes? hay más densidad del espacio-tiempo digamos de la densidad ¿no? también tiene que ver con eso la frecuencia y el periodo funcionan de forma inversamente proporcional eso es física entonces a mayor frecuencia menor periodo mientras yo más más vibra una cosa en un determinado punto del espacio no importa si es muy pequeño o muy grande mientras más frecuencia tiene el periodo es menor es decir el tiempo transcurre así lento 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 y al revés a menor frecuencia el tiempo transcurre de una forma muy rápida algunas veces siento que no pasa el tiempo y otras veces pasan volando bueno las percepciones que vamos teniendo que vamos cambiando nuestra propia frecuencia por eso se dice que cuando las personas ascienden y van a los se ilumina y todo tienen estas experiencias de éxtasis el tiempo como que se acaba esa parte del eterno ¿no? de la eternidad es eterno ese tema de la eternidad está vinculado al concepto del amor desde un punto de vista etimológico es la no muerte lo que no muere es eterno a muerte a muerte sin muerte sin muerte claro hay discusiones sobre eso sobre qué significa este tema de la qué significa la palabra amor desde mi perspectiva es sin muerte es súper súper simple esta diosa pirena lo que leí también digamos esa armonía un armónico una otra forma más de armonía nada yo estoy dando de mitificar el tema del amor pero me refiero a que esta diosa pirena hablaba mucho del amor que en el fondo las personas que llegaba a ese lugar santo y que podía entrar a ese cubículo no importaba que adentro era una cosa que le iba a aplastar no importaba pero llegó a ese lugar entonces esa persona era digna del amor de poder estar claro es que con este tema del amor se manipuló tanto también porque es como claro al no tener todos los no tener la conciencia abierta cuando entramos en el ciclo de las encarnaciones hacer muy pocos avatares que entraron sabiendo lo que tenían que hacer yo creo que es como bueno no me recuerdo nada de que fui en otro lugar de que hice en otra constelación no sé entonces empiezo como una búsqueda empiezo a hacer preguntas empiezo a como yo te decía como el perro que se quiere morder la cola que se busca la cola estamos así como en esa búsqueda en ese rulo que al final claro y está todo este tema del amor de la ilusión de la fantasía del amor romántico entonces entra todo este tema y que es una consecuencia de esa falta de conexión con nosotros mismos con nuestra propia armonía de nuestra propia fuente y bueno ya cuando lo empezamos a percibir cómo es esto yo creo que ahí ya este tema del amor romántico o de las relaciones no sé qué cómo ya empieza a tomar otro ya no no hay proceso ya creo que se elimina el proceso del enamoramiento ya no hay una etapa de enamoramiento con nada claro es que es el amor romano la palabra romántico románico la cultura romanera los gitanos todos los pueblos que vienen de la nos impusieron esta cosa del amor romántico que en el fondo genética si tú no es muy frío para hablarlo es que la gente se junte y entonces esta acción de material genético las mezclas prolifera bueno esto no de las mezclas de de las mezclas de qué sé yo la raza no sé no es que raza que sea qué sé yo no sé un no sé un holandés con una mujer de africana qué sé yo no sé o con entonces empieza a pasar eso también ¿no? sí pero bajo una bajo aspectos legales de exopolítica que tienen que ver con las corporaciones entonces sí porque no se puede hacer tan fácil ninguna cosa bueno eso es entrar en un sistema de 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 control ¿no? también de contratos de claro y toda esa parte estructural política la ancestralidad y vamos hacia atrás y llegamos a estos tiempos a la pirena llegamos a la inana llegamos que en el fondo es un mito de medusa básicamente eso se habla como la gente del sistema de Perseo básicamente tenía conciencia de eso y ahí entra el tema del bellocino de oro siempre están buscando como esa cosa esa cosa y esa cosa es material genético eso hay que tenerlo claro cuando uno va a leer un libro de de historia de la parte de Grecia el navío de Argos todos los grupos que están aquí un enredo esa cosa de Grecia un montón de cosas pero en el fondo todos están buscando esa cosa ese bellocino de oro que en el fondo es la genética el control de la vida totalmente totalmente bueno justo estaba teniendo la conversación me recordó todo esto de que creo que es los judíos si bueno si me equivoco está todo bien no pasa nada este que que tiene bueno para preservar digamos sus sus valores y todo lo que digamos la vida de la forma en la que ellos consideran la vida aquí en la tierra es que tienen 11 hijos 12 hijos y tienen que ser así si no se va a perder esa digamos los judíos van a desaparecer ¿no? ¿cómo cómo está implantado ese programa por el control ¿no? de la de la vida o así de esa forma no sé pero pero también puede ser una es su lógica cosa de ello total total pero yo digo como bueno son son claro son extremos desde nuestro punto de vista es un pensamiento bastante extremo sí claro el judaísmo de los ortodoxos justamente es que ellos viven para eso son incluso en las religiones cristianas se habla del del servicio de la militancia del propósito que entiendes y ahí todavía estamos dentro de una estructura que que involucra justamente ponerte como esclavo de la de la situación sí bueno un poco un poco de lo que hablamos en la idea anterior que era este tema de la libertad de los africanos de toda esa raza esto de yo creo que eso está en algunas materias en algunas personas se siente se nota ese tema de la libertad no me conoces la libertad es como que no hay digamos precio no sé no sé cómo decirlo es como que no negocian hay cosas que no negocian determinadas personas ¿no? y está todo bien es decir no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo sino que como esa marca o esa o esa parte de nuestra ancestralidad también hace parte de nuestros comportamientos ¿no? de nuestra personalidad claro claro esos son marcas creo yo que son marcas de la ancestralidad estelar de cada uno sí hay igual hay una una línea que es interesante de abordar que es el tema de los cuando estaba en este este tono de la pirena y todo este grupo lo que se generaba era una un tema de contrato por su misión y se hacían votos de sí por lo general para no hablar a las personas que eran chamanes o que estaban en autoridad y que tenían el contacto con la llamada fraternidad blanca y es cuando la fraternidad blanca no viene a ser como un grupo de personas sino que es cada persona que ha tenido una captación o ha tenido un momento de captación de sus realidades cósmicas y que por lo general es que tienen acompañadas del color blanco más o menos eso el color blanco son manifestaciones lumínicas entonces acá en la tierra desde nuestra desde nuestro deco nuestro cerebro nosotros vemos que la digamos el máximo éxtasis digamos de la captación fenomenológica es a través del color blanco el color blanco contiene todas las cosas pero a lo mejor si yo fuera un cíclope allá en Júpiter por ejemplo y estoy en medio de las tormentas de gas a lo mejor el color que veo ahí no es una cosa que no me puedo imaginar es algo que es otra cosa entonces la fraternidad no es blanca eso ¿me entiendes? eso yo creo que hay que entenderlo cuando uno tratar de visualizar al menos cuando uno ve todas estas experiencias tan extremas de grupos que son como los semitas por ejemplo que tienen que ver con los pleyadianos originales entenderlo en su contexto mientras mientras no se rompa no se entre en una en una vertiente totalitarista todo más o menos dentro de lo de lo normal creo yo o sea el sentido común yo vivo en una casa convivo con personas tú puedes compartir con las personas cada cierto tiempo tú los visitas pero hay hay una hay un respeto por los procesos de cada de cada individuo sí sí eso yo creo que en este tiempo cada vez más voy comprendiendo ¿no? cómo el respeto o cómo es importante el respeto por cada experiencia que cada uno está teniendo en este despertar espiritual que se está sintiendo ¿no? muchas personas por ahí con con estados esquizofrénicos que no saben cómo actuar entonces ahí donde empezamos ahí donde se pone interesante pero bueno es bueno cada quien igual igualmente creo que cuando logramos o si estamos en estados así logramos pedir ayuda o conectamos con una ayuda porque ya reconocemos que algo está pasando con este con este despertar que que tengo o las percepciones que empiezo a tener este ¿no? las personas aparecen la ayuda aparece y creo que ahí donde vamos nutriéndonos vamos ayudándonos esto que hablaba en mitad de la conversación que que entre razas serían estelares que venimos de diferentes lugares hacer esta experiencia que nos encontramos aquí en este momento presente ¿cómo nosotros contribuimos ¿no? de ¿no? para que a las personas que nosotros podamos ayudar podamos ayudar a este rescate porque estamos hablando del rescate de rescate conciencial ¿no? no alguien que va a salvar alguien que viene a salvarte o alguien que va a salvarte sino nos ponemos en contacto para rescatar esto a ver qué está pasando y que no se vaya no se termine digamos como colapsando este bueno eso también lo estoy sintiendo ¿no? viendo como es importante ¿no? quizás pedir la ayuda y bueno y recibir aprender a recibir tener la humildad para la rendición ¿no? Claro yo creo que cada uno es algo muy de cada uno entonces ahí la la comprensión del linaje del linaje físico biológico es todo un tema porque cuando se abre esa información la gente que abre registro acá chico y todo la persona cuando va a esos lugares necesita una comprensión un contexto al menos porque entras en la genética de los indígenas tú puedes haber tenido una encarnación atrás no se puede estuviste con los mismos chavantes pudiste haber estado con los britános y ibérica entonces ir a esa información es relevante saludos saludos Sandy es relevante tener acceso a esa información porque te da mayor contexto de justamente cómo se provocaban estos pactos forzados yo le llamaría así que en el fondo en los textos de la hiperbórea se habla de los pactos culturales y los pactos de sangre son dos cosas distintas entonces se puso hincapié una denominada casta sacerdotal llamada los golen que practican tenían prácticas abominables que inducían también muy similar a través de procesos similares a los de las abducciones que Rodrigo habla a veces de los que generaban estructuras más o menos con perversiones sexuales y un montón de situaciones que tenían que ver con el cuidado de su material genético lo hacían de buena en el inicio pero que después se transformó en un trabajo de experimentación genética fenómenos el tema con el planeta alcanzar estados el kundalini yoga y toda esa cuestión entonces entran en esa en esa en esa lógica digamos inseminando en la población en las poblaciones indígenas de ese tiempo me refiero a ellos a los indios huantes los huarpes acá que tienen que ver con Erx los comechingones los chavantes del templo de los 49 rayos los incas todos ellos los empiezan a hacer con ellos pactos eran pactos culturales como lo dice la palabra cultura es un cultivo de cierta información pero esa información nos daba a conocer todo lo que tenía que ver con la tecnología del planeta y transformaba en estos lugares de poder en lugares ceremoniales para cultivar cultos acá por ejemplo acá en con Barbalá que es un pueblo que está muy cerca acá de la Serena es un pueblo chiquitito está hablando tiene más de 100.000 personas menos hay una fiesta anual que se hace que es la fiesta de la virgen de la piedra ¿de la qué? de la piedra la virgen como la virgen de Andacoyo etcétera Andacoyo también tiene que ver con Argentina vienen gente incluso de Argentina vienen a peregrinar para acá entonces en la cultura ancestral de nuestros pueblos acá en Sudamérica existe mucho el tema del culto que originalmente era con los debas de la naturaleza y con los lugares que tenían una cierta tecnología pero que llegan estas castas sacerdotales siempre los jesuitas todos estos grupos que son los mismos jesuitas esos antiguos eran los mismos jesuitas de ahora más o menos ellos pueden ser otros también más herméticos yo no los conozco mucho pero estos seres aquí en Combarbalá directamente lo que hacen es pintaron la piedra la pintaron así con blanco y le dibujan una especie como de triángulo blanco así y ahí está se ve es como que se ve la cara de la virgen ¿entiendes? todo un tema de creencia digamos todo un sistema ahí instalando un sistema de creencia ¿cómo afecta la espiritualidad también? o sea yo no voy a transmitir ningún juicio pero de repente estar viendo caras en las nubes pero no tenemos que saltar esa barrera esa barrera porque son tecnologías los seres de la fraternidad blanca los que están en la Antártida los mismos aldebaranes que tienen que ver con esa estructura que no son que los aldebaranes estaban antes ¿cómo explicarte esto? porque siempre se habla como de los se habla muy mal de los pleyadianos pero hasta cierto punto el pleyadiano ha sido también un poco víctima de estos procesos culturales dogmáticos que no se dieron no se han dado solamente acá en la tierra como con los mismos semitas sino que son procesos que ellos traen del éxodo de su sistema de pleyades entonces vienen con la dogmática muy presente y tienen una le tienen como esto doy así el título personal pero le tienen un pavor a la palabra mente cuando los los ancianos de la tierra son seres totalmente mentales tú persona que tú conozcas con la frecuencia de aldebarán tiene una característica muy mental muy metódica y que tiene que ver con el ADN original de los liranos no digo que sean señores pero sí tienen un poquito más clara la película respecto de no entrar en estos contextos dogmáticos y religiosos porque esa energía es la que altera todos los patrones de pensamiento y la gente se empieza a disociar de la realidad se empieza a volver loca esa es la despersonalización y todo se crea en una cosa después se crea en otra y no el tema es más claro porque porque también me viene este tema de la parte del ego que tanto se habla de espiritualidad pero el ego como reflejo claro pero el ego en realidad sirve si vos lo ves digamos si desde mi perspectiva en realidad lo veo como algo que te sirve para que se individualice esa fuente esa energía ese átomo y yo pueda manifestarme en este cuerpo en esta individualización en esta singularidad es eso y tengo este cuerpo y soy finita más allá de que pueda tener una parte mental y otra parte me entiendo como esa esa integración de todos esos cuerpos que soy claro pero bueno este tema de esta parte de cuando trascendemos esa parte más egoica ya comprendimos ¿no? nuestra que estamos haciendo aquí ¿no? nuestro avatar si nosotros lo miramos en el punto de vista avatárico en el fondo el ego viene también del concepto del eco del reflejo de la física escalar es esta captación multidimensional entonces si esa captación está distorsionada hablando de frecuencia si está distorsionada está como un ruido sucio va a tener estos hologramas intermedios estas religiones estos dogmas que vienen de la ancestralidad entonces va a ser muy fácil no dar en el blanco en el sentido de estar yo pensando que por ejemplo que soy astarceran porque como dice como habla Rodrigo a veces que él es mucho más directo se ríe se ríe esas cosas pero ¿entiendes? o sea no hay que entender que a veces la identificación con algún maestro espiritual que se parece con alguna jerarquía que en realidad no es un maestro sino que es una una red de conciencia uno la capta claro es una captación de esa frecuencia y para que conozcamos y sepamos cómo es esa energía pero ya hay ya es otro tema porque claro es decir no ese tema de la personalidad fenomenología claro y como en esto de la biogenética de 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 que cuando voy estudiando estos códigos que son códigos de conducta en realidad son códigos de comportamiento de cómo nos vamos a comportar como almas en este programa que en realidad son esas virtudes que es la parte que digamos en el en los libros de Rodrigo habla como el odú también forma parte de nuestra de nuestra de la combinación de nuestras frecuencias por la ancestralidad y por la parte digamos ancestral estelar sí sí sirve sirve el liching la biogenética yo miro yo miro el liching también desde otra perspectiva que es complementario a lo que haces tú que en el fondo es la es que el liching es el patrón de la o sea la tierra la materia en sí se formó de algo antimaterial obviamente esta tecnología hizo que se decantara se vino la gran inflación y todos los fenómenos del universo entonces el liching como que ordena todo eso en el proceso en cuatro procesos aire agua así lo veo yo aire agua fuego y tierra porque el fuego ya provoca la costra digamos y se transforma en la tierra que nosotros entendemos en cada uno de esos cuatro niveles está en el liching en la forma del lago con el agua el viento con el aire la tierra con la montaña y el fuego con el trueno básicamente dos niveles del mismo del mismo deba el distinto ordena toda esa información ahora ¿para qué serviría desde el punto de vista de la decodificación de nuestros patrones digamos de la conciencia estelar y todo esto serviría para poder desarrollar el aspecto fenomenológico específico que va a permitir tener una captación sólida respecto de lo que la persona está digamos no capacitada pero si está con la con la potencialidad de poder percibir para que su experiencia sea más de cierta forma más social más más conectada con los otros con la naturaleza en sí y eso sana consigo mismo digamos como conocerse de qué está hecho ¿no? y si tiene una alucinación si tiene una incorporación si se siente que es un pájaro de ocho metros lo que sea eso es lo que la persona necesita eso es el fundamento del chamanismo sí total es el mismo hecho claro y esto nos ha llevado a la parte psicológica que cuando personas dicen ser qué sé yo no sé que se mimetizan con esa información o con esa conciencia y que no tengan estos conocimientos la parte psicológica ¿no? digamos de estudio capaz esta persona está para ser internada no es normal esto digamos normal claro pero como está el tema hoy día es bastante normal ahora si lo llevamos lo hacemos así muy muy histórico el tema muy cosmogónico en Grecia en Roma siempre se hablaba justamente de tomar el poder de los animales a través de lo que comía la persona la carne de un un toro seco eso ayuda a la sexualidad por decir algo claro claro sí sí es como programas son como programas que vos vas poniéndole a cada acto mira había un un entrenador argentino que es el que entrenó a la selección de Argentina en el año 86 que era Menotti me acuerdo pero él él lo que hacía era antes de los partidos les comían asado entonces los tipos salían con la energía y eso él dice que lo aprendió en Italia creo que lo aprendió en los romanos algo así Argentina tiene mucha tradición italiana sí es una compruébalo un día trata de salir por ejemplo y come carne ante algo pesado te vas a dar cuenta que vas a estar hecho una bala es una cosa es cierto entonces ahí tú tienes la comprobación en el oricha digamos más denso de que se puede incorporar la frecuencia la carga electromagnética de una de una entidad de afuera habla de uno pero eso también ocurre en los otros tres niveles el nivel del fuego el nivel del agua y el nivel del aire entonces ahí yo creo la psicología debería abrirse un poco a eso sí varela se abre eso la neurofenomenología mira habla de que el control de la química el materialismo con lo que uno come con lo que uno piensa ¿cierto? afecta las coacciones neurales les da un comportamiento específico para atender un determinado tipo de captación y te digo más él conoce todo eso porque él también estuvo internado en un psiquiátrico wow mira él no lo dice pero lo lo contó en algún momento por ahí lo dio a entender en una entrevista que le hacen por ahí él es eminente es muy muy cercano a Humberto Maturana sí en la ontología del lenguaje juntos diseñan el autopoyesis en el fondo es este fenómeno del lechu el chamanismo sí bueno y que lo que pasa que ahí también esto ¿no? de cómo cada uno cada alma cada ser va descubriéndose en esa potencialidad de su propia codificación de su propio de su propia con Bajira ¿no? de su propia digo si es propia pero yo siento como como esa fractalización que somos como un grupo de almas que vamos este interactuando porque esa programación también está en la esencia y en el alma de los órganos que son los códigos que están programados en cada uno de los órganos desde el desde el diseño humano entonces ahí uniendo toda esa información ¿no? bueno cada quien va haciendo su tesis digo yo su maestría aquí en la tienda claro mira voy a aprovechar de leer ahora para a lo mejor hay que ir hablando pero así cerramos ahí creo que esto es interesante sobre el tema de la casta de Ariane para entrar directamente en el tema de los aldebaranes y más o menos como ellos por su conocimiento y por su visión del mundo que es una visión muy como te comentaba recién muy tecnológica muy mental como que no les venden mucho la pomada por eso son así como muy la pomada digo no les venden mucho no les cuentan muchos cuentos religiosos porque ellos son siempre entonces dice que la Antártida la casta de Ariane de Aldebaran son arianos descendientes de Lira del éxodo que hablábamos al inicio del live este grupo representó los intereses de la constelación de Pleiades M45 y tuvo como punta de partida el gran continente de la Antártida actual polo sur de la tierra ese punto fue escogido por su aislamiento y por los portales naturales con Aldebaran Meriope Atlas y Pleiones de Pleiades además de permitir además de permitir el acceso directo de esos portales a la raza de investigadores de Alciones y ahí están los temas políticos directamente del Senado de Alciones tienen ciertos intereses de yo no sé cuáles pero tienen intereses en el control control político al menos asesorarse cerciorarse de lo que está pasando acá tienen como donde la casta de Avión y sus descendientes fijaron residencia después del éxodo de Lira más o menos establecieron las colonias matrices como imperios humanos en estas siete castas y en la otra cinco más sutiles aquí también habla de que hay cinco castas de un nivel o sea siete castas de un nivel material que son las que nosotros estamos viendo ahora los live de la tercera pero hay cinco más ahí ya tiene que ver con la con la captación multidimensional ahí la parte fenomenológica es la que permite tener la captación de esas otras líneas que también son de ancestralidad no está solamente la carga por ejemplo yo puedo venir de la mezcla de un linaje asiático con un linaje por ejemplo de Orión por decir árabe por decir algo entonces tengo dos líneas que tengo que sanar fenomenológicamente necesito acceder a esa información ahí viene el chamanismo para poder incorporar eso entonces esa estructura que está en esa otra línea de tiempo se acopla conmigo y también tiene la experiencia seríamos eso total bueno justo ayer tuve una experiencia con una persona que me estaba haciendo sanación en un momento tuve como una captación de decir no estoy aquí yo no soy esta persona no sé era como tipo un momento fue de percibir como que yo no era este cuerpo como que yo era no sé como una percepción de no sé qué estoy haciendo aquí claro fue por un momento un minuto no sé es muy cercano fíjate como por ejemplo en el nivel tierra sería como cuando yo cuando uno es niño pero es niña en el fondo dices yo quiero volar como un pájaro me siento soy un gato y corro como gato soy un pescado un pe y me meto al agua y me siento como un delfín una orca por decir algo una ballena entonces de repente voy a tener esa por la experiencia en el físico en la materia más cruda voy a tener un arreglo psicológico gracias a eso claro porque me da me siento diferente ahora en otro nivel como decía recién hay estos cuatro niveles en ese otro nivel ya la adaptación es más ígnea tiene otras características ahí viene la llamada incorporación mediúmica donde la persona siente que es otra persona pero está ahí al mismo están las dos al mismo tiempo y viene por lo general luego de un cierto estado de trance sí 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 bueno esas experiencias que tenemos con todo es verdad digamos con poder hablar esto porque poder son fenomenología y lo que lo que sí está súper estudiado es que cuando vienen estos fenómenos por ejemplo con las personas que trabajan en la neurociencia que aplican plantas de poder saben que en la estructura química las coacciones neurales se modifican a través de la probablemente de los acoples de los enlaces moleculares de la química de la planta que entra en la sangre y genera todo un cambio de percepción entonces la gente que habla de la farmacológica de la farmacéutica son químicos que están contenidos que llevan a la persona a un estado de trance perdón a un estado neural neurológico diferente ¿para qué? la medicina dice para que se tranquilice sí pero eso no logra nada es para que no se dé cuenta es para que no se dé cuenta sí porque finalmente lo que hacen es controlar la ansiedad controlar la depresión está muy deprimido le llevamos a la ansiedad está muy ansioso lo bajamos un poco ¿a través de qué? ¿a través de los compuestos? ¿a través de los compuestos? claro de esos controles para que vos no despiertes tu autogestión ante esos estados por eso ¿dónde dónde está dentro de ese proceso? ahí yo creo que viene la parte terapéutica que ese es un proceso posterior a los estados más críticos de la parte psiquiátrica la persona cuando sale del estado psiquiátrico necesita un proceso de reinserción eso es terapéutico sí ahí creo que es donde está el punto clave para que las personas sanen ahora la eso es un juego o sea yo creo que ese tema es la gente que trabaja en arte terapia y que trabaja por ejemplo desde el teatro tiene mucho que ver con eso tiene mucho que ver con las culturas africanas animistas se ponen más y bailan y van sanando claro porque van tomando el personaje y van encontrando una forma de poder intervenir en esos estados emocionales en esos estados de ánimo que hablamos en los live anterior ¿no? el estado del ánima el estado del alma quiero decir sí sí que es que es la mente que es la suma de los procesos es la suma de la sumación que nos hace ser de los ancestros todo eso la suma sí esa 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 suma como te decía recién en algunos momentos ya se transforma en algo que nosotros podríamos denominarlo como una abstracción que es por ejemplo cuando las personas empiezan a trabajar con los mercados o con las formas geométricas me metí dentro de un cristal y me siento que soy un cristal y eso me está sanando te está sanando perfecto no lo cuestiones eso yo creo que es la sí donde viene la necesidad de cuestionarlo yo creo que eso viene de la del tema este de los pactos culturales de la religión y además esto que vos decís digamos de cada uno va despertando una forma de conexión una forma de sanación que recuerda su memoria estelar porque digamos hay cuestiones que yo veo me doy cuenta que determinadas personas hacen determinados movimientos hacen cosas y yo digo aquí la persona está analizando su propia energía estelar que tiene esta memoria que hace así que para eso tiene que hacer de esa manera y así cada uno cada uno se va a imaginar en un cristal el otro se va a imaginar no sé en dónde en una cámara de no sé cuánto y así cada uno va despertando incluso si lo que uno está consumiendo como teoría como libro pero que uno está si eso no fuera real también sirve porque está toda esa información que está contenida ahí está vinculada específicamente a los factores de la naturaleza que son ciencias exactas son matemáticas esto es irrefutable esto sí que es irrefutable o sea nadie puede decir que el universo no se hay líneas de tiempo y todo pero nadie puede decir que el universo decanta que el átomo después es una molécula que la molécula después es una célula son hechos empíricos lo ves acá entonces si existe una cienciología una cienciología que se le llama que es capaz de tomar ese aspecto fenomenológico y en base a eso provocar una digamos la formación podríamos llamar de una nueva corriente incluso esto tiene que ver mucho que ver con una cosa muy existencialista muy muy de ahora muy como si fuese un movimiento muy de ahora tienen la capacidad de provocar un aspecto fenomenológico que es profundamente curativo sea eso cierto o no cierto para no decir verdadero o falso si y en el claro y en el fondo yo me pregunto por qué necesitamos sanar tanto por qué tenemos tantos traumas por qué tenemos claro porque entramos en estas encarnaciones no y también que vinimos quizás bueno cada alma tiene un origen tiene un camino y cayó aquí cayó aquí digamos estamos aquí en el planeta y y toda esa información que nos atraviesa o tal vez porque nos dijeron también lo asumimos como verdad de que estamos enfermos y en realidad no en realidad no es como cuando dicen tú estás desconectado de la fuente tienes que buscar tu espiritualidad no si no si tú no estuvieras desconectado de tu espiritualidad no estaría primero no existirías puede algo no existir ya vienen preguntas más profundas puede algo dejar de ser todo es ¿no? mientras es todo claro el todo y la nada el vacío el lleno y el el ¿cómo se? el yin y el yang te queda el sí y sí y sí bueno son muy argentinos y sí antes de todo y sí claro ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? estamos haciendo lo que mejor podemos y bueno cada quien con sus cada quien con sus intereses internos ¿no? bueno nosotros de este punto de vista digo desde lo que nosotros compartimos aquí este es de nuestras intenciones ¿no? de de compartir nuestros procesos y estos estudios ¿no? y también observando como una observancia que hacemos contemplamos este la realidad digamos que hay las realidades que se muestran y como también lo que este en los libros en las literaturas también ¿no? traen información entonces haciéndose puente claro ahora en la última parte del texto dice si la casta si dice si la casta de Arián fijó su punto de llegada y residencia en directo acuerdo con la expansión de los siete rayos que en el fondo son esas siete matrices de precipitación física y con los cinco rayos de emanación sutil para garantizar la extensión del proyecto Katamon Adámico original de Mikael el regente de Nevadón esa raza también se expandió más allá de las fronteras naturales de su continente y realizó importantes mixtigenaciones con las castas de avión de lira o sea con los liranos antiguos que estaban acá a crón de Dene que los Dene son como los rusos más o menos es arquetipo ariano y los amana de Sirio y Canopo para salvaguardar los registros de genomas y para la propagación de la raza ariana que era la más antigua y la poseedora del genoma de la casa de Mikael de Nevadón a través del genoma decodificado a la casta de avión de Kratos ese proceso garantizó la expansión por más de 3,2 millones de años hasta nuestro tiempo más o menos eso para cerrar porque justo ya me estoy quedando aquí con un poco de poca batería para que pueda guardar y después bueno así que bueno vamos cerrando gracias Gerardo bueno a las personas que también se sumaron y estuvieron ahí en el tiempo real y bueno los que van a ver después vamos a subir a tu canal de YouTube este live y bueno invitarlos ahí siempre está latente nuestro taller de hologenética donde hacemos todo este estudio de nuestros propios códigos que bueno ahí próximamente vamos a ir abriendo fecha pero bueno vamos seguimos con toda esta saga esta saga de live de podcast y aulas virtuales por Instagram este bueno gracias Gerardo ya Mario nos vemos nos vemos gracias chau 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 chau